El día sábado 27 de julio del 2019, Tomás Acevedo, de tan solo 17 años, salió a reunirse con la que él creía era su amiga. Tomás nunca volvió a casa. Y el día de hoy, su caso es uno de los más brutales en la historia reciente de Chile. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Tomás Ignacio Acevedo Olea nació el 23 de noviembre del 2001 en San Vicente de Tahuatahua, Chile. Olea, como le decían de cariño, era muy cercano a su madre, Beatriz Olea. Siempre fueron solo ellos dos debido a que era hijo único, además de que la figura paterna nunca estuvo presente. Era un cabro bueno, confiaba mucho en las personas, era un buen amigo, contó la madre de Tomás. Y es que la vida de Tomás Acevedo era la de un adolescente cualquiera, terminando su etapa escolar. Estudiaba en el colegio Neuén desde el primero básico en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, mismo lugar en el que ha vivido siempre. Sus amigos y cercanos lo recuerdan como una persona muy alegre, siempre alegrando y motivando a toda la gente. Era un buen estudiante y muy aplicado. Además disfrutaba de la magia y la música, tocaba el ukelele, cantaba e igualmente era apasionado en ser scout. Él era un miembro activo en el grupo scout Rucalwe. Asistía a todas las actividades y reuniones, y la del sábado 27 de julio no se la perdería. Estaba súper entusiasmado ya que organizábamos la segunda parte del año y venían varios campamentos. Relata Catalina Ortiz, la tía Cata, responsable de la unidad a la que pertenecía el joven y además amiga de su madre desde que eran niñas. El día anterior la mujer había estado con Tomás por la tarde, quien la acompañó al centro junto a su sobrina e hija. Más tarde ella los dejó y los adolescentes estuvieron hasta la madrugada en un asado. Tiempo después Catalina supo por su hija que ese día Tomás contó que estaba saliendo con alguien, pero sentía preocupación porque se había enterado de que tenía un pololo o novio mayor de edad. Teniendo este contexto, ahora sí vamos al día de los hechos. El día sábado 27 de julio del 2019, pasada las 11 de la mañana, Tomás Acevedo de tan solo 17 años, se presentó en el Colegio España, lugar donde se realizaban todas las reuniones del grupo Scout. Todo se estaba desarrollando anormalmente, pero a eso de las 12 y media mientras estaban conversando, Tomás interrumpió para pedir permiso. Él me dice si se puede ir, ya que tiene cosas que hacer, solo eso, recuerda Catalina, a lo que responde bromeando, ¿te juntarás con tu polola? No, ya no tengo polola, respondió Tomás. Catalina se lo permitió, era responsable y nunca se había ido antes, así que no lo cuestionó. Se despidió de todos de lejos y a ella le dio un beso en la cabeza. Durante el tiempo que estuvo con Tomás, ella sintió que él estaba en otra, pero nunca se imaginó lo que vendría más tarde. Poco antes del mediodía, Tomás Acevedo fue citado a fin de que concurriera a reunirse con Francisca, de apenas 15 años de edad, quien era una compañera del colegio y amiga de Tomás desde hace mucho. El encuentro se daría en las cercanías del Puente Zamorano, ubicada en la comuna de San Vicente de Tahuatagua. La joven habría sido la encargada de convencer a Tomás de retirarse anticipadamente de su reunión de Scout, para que fuera a la cita donde ya lo esperaba Ulises Octavio Labrín, de 23 años de edad para ese entonces, el encargado de ejecutar el crimen y quien al momento de los hechos era pareja del adolescente. Según testimonios, Tomás Acevedo y la menor habrían mantenido distintos encuentros amorosos previos al crimen. El adolescente fue captado caminando fuera de una estación de servicios a las 12 y 37. A las 12 y 50 se le vio llegando al punto acordado donde alguien salió a su encuentro, para posteriormente adentrarse en la vegetación del lugar. La misma cámara, poco antes del mediodía, había registrado a dos personas entrando al mismo sitio, y más tarde las vio salir, una de ellas vistiendo ropa diferente. Tomás, después de haber llegado al lugar y encontrarse con Francisca, caminaron por un sendero ubicado a la orilla de la ría de Zamorano, hasta una zona desierta, donde fue abordado por Ulises Labrín, quien portaba un arma blanca con la cual le ocasionó numerosas lesiones, siendo a lo menos ocho de ellas de carácter mortal, las que le provocaron la muerte por anemia aguda, teniendo como causa originaria heridas cortantes múltiples por agresión con arma blanca, lesiones vitales, recientes y del tipo homicida. Después de haber cometido el asesinato, Ulises Labrín y Francisca se retiraron del lugar. Labrín regresó a su casa en Buin, en Santiago, mientras que el adolescente se encontró en el camino con su madre. Pasaron las horas y Tomás Acevedo no llegaba a su casa. Para ese día había acordado con su madre almorzar a las 2 de la tarde, por lo que la mamá empezó a preocuparse y contactó a sus amigos de Scout. Nadie sabía nada de él, solo que se había retirado minutos antes de la reunión que habían tenido. La primera llamada que recibió Catalina Ortiz de la madre de Tomás Acevedo fue a las 2 y media del mismo día. Le preguntaba si había visto al Tommy, ya que después de la reunión se iban caminando juntos al centro, pero le contó que había abandonado la junta mucho antes. A partir de ahí se estuvieron comunicando cada hora, hasta las 4 de la tarde, para tener actualizaciones. Como nunca había pasado, la tía Cata decidió ir al negocio de la madre, que a esas alturas estaba desesperada. La convenció de ir a la comisaría, mientras ella con su hija se reunieron con otra niña del grupo para comenzar a buscarlo. Recorrieron las plazas y parques del sector. Fueron a la casa de Beatriz a ver si se había quedado dormido, pero no encontraron nada. No sé por qué, pero tuvo un presentimiento. Nos fuimos al puente, estuvimos arriba del nuevo y viejo, mirando hacia todos lados, pero nos bajamos porque estaba lleno de huevones volados y tomando. Y éramos tres mujeres, señala. No fue hasta las 5 que su cuñado y unos sobrinos bajaron hasta las compuertas y preguntaron a unas personas, pero nadie lo había visto. Estuvieron a pasos del cadáver sin saberlo. En la comisaría se encontraron con Beatriz, que había puesto una denuncia por presunta desgracia. Pasada las 7, se viralizó en las redes que Tomás estaba perdido. Justo ese día había una reunión de scout en la casa de Paula, madre de Francisca, quien era directora del distrito Cachopual en ese momento. La menor estaba en el segundo piso, y como Catalina la conocía ese tiempo y había confianza, la fue a ver. Estaba tranquila e igual que siempre, solo la saludó. Al día siguiente, ya en la madrugada del día domingo 28 de julio, apareció el cuerpo de Tomás y con ello el inicio de un enigma que pocos días después sería descubierto. El día 29, el cuerpo sin vida de Tomás fue entregado a los familiares para ser trasladado a San Vicente de Tahuatahua y realizar su reposo en la capilla Madre de la Divina Prudencia del Colegio Salvador, donde estuvo acompañado por sus amigos y en especial por Francisca, su amiga, quien llegó a participar en el funeral de la víctima y consolar a Beatriz Olea. Hasta permaneció por bastante tiempo en el ataúd de Tomás. Inclusive, hizo como guardia de honor y se dio un tiempo para conversar con los medios sobre Tomás. Beatriz Olea, madre del joven, aseguró que la joven se portó como una doliente más. Yo la consolé, yo la abracé. Ella le hizo escolta a mi hijo al lado mío. Esa es la actitud que tuvo la menor, comentó. Al mismo tiempo, mientras se hacían las investigaciones en el caso, se contó con cámaras de seguridad de vigilancia del sector, donde se le ve por última vez a Tomás con vida, cerca de las 12 y 40 del 27 de julio. Asimismo, hay otra cámara en el puente Zamorano, donde registra la imagen de los autores materiales del hecho. A pesar de que era poco nítida, se ve la silueta de un hombre y una mujer a las 12, ingresando ambos al lugar. Luego aparece otra persona, quien sería Tomás. Y finalmente, sale Francisca y Ulises. Pero no hay rastros de Tomás. Pocos días después de los hechos, la joven se vio acorralada debido a que en los registros de llamadas y de mensajes del teléfono de Tomás estuvo presente ella, por lo que levantó la sospecha de los investigadores. Se trataba de una llamada a las 11 y 43 desde el celular de la madre de la sospechosa, por lo que fueron ambas citadas a declarar. Esta llamada fue muy crucial, debido a que en ese mismo momento, Tomás estaba en camino a encontrarse con la persona que se presumía era la que estaba en la llamada. El día viernes 2 de agosto del 2019, Francisca, como era común, asistió al colegio y decide contarle a un amigo que ella participó en el asesinato de Tomás, por lo que enseguida quisieron comunicárselo al rector del colegio, José Yáñez, quien de inmediato llamó a la madre de la menor para que acudieran a la PDI. Francisca, al verse presionada, confesó e involucró a Ulises Labrín, aunque de igual manera vieron el registro de los mensajes entre ellos dos. Ese mismo día, Ulises Labrín también fue detenido. Ambos enfrentaron el juicio por la muerte de Tomás Acevedo o Lea. Además, se conocieron conversaciones por WhatsApp entre ambos imputados. De igual manera, durante el juicio se presentaron detalles de la declaración de Labrín, donde señaló que llegó a San Vicente de Tahuatahua y se comunicó con su polola. Ella manifestó que no podía salir de su casa porque aún estaba con su mamá, dándome indicaciones. Comienzo a caminar y permanezco en ese lugar hasta que Francisca llega, lo cual pasaron cerca de 10 a 15 minutos. Ya estando con ella en el lugar y como yo no conocía el sitio, comenzamos a internarnos hacia adentro de este. Relató. Sobre el ataque del joven scout, el imputado afirmó que comenzó a insultar a Tomás y, teniendo un cuchillo en la manga derecha de mi polerón, decidió atacarlo directamente. Debo aclarar que cuando ataque a Tomás, tenía puesto en ambas manos guantes de látex blanco. Este trató de salir corriendo mientras que Francisca hizo lo mismo, pero Tomás se encerró en las zarzamoras, instantes que comencé a agredirlo. Cuando yo estaba agrediendo a Tomás, Francisca se encontraba a dos metros de ahí. Creo que no lograba ver por la cantidad y la altura de los arbustos, pero se escuchaba todo lo que pasaba. Luego y en el mismo lugar, en presencia de Francisca, me cambié de ropa por la que traía en la mochila, afirmó. Asimismo, robó el celular de Tomás Acevedo con la intención de borrar cualquier tipo de evidencia que los culpara y mantuvo escondido el cuchillo con el cual cometió el asesinato hasta el momento de su detención. La declaración culmina cuando Labrín se entera por boca de la menor que había sido hallado el cuerpo. En el marco del juicio, también se conoce una conversación que tuvo la menor de edad detenida con la víctima en WhatsApp, en donde le pregunta si irá a la cita que habían programado. Francisca le escribe, Tomás responde, Creo que no sé, porque está medio enojada la tía. A lo que Francisca responde, Porfa, me dijiste que sí. La detenida mantiene otra conversación con su novio, en donde señala, Cagué por tu culpa. Si yo me voy dentro, tú igual. Tú me obligaste a esto. Nunca pensé que lo apuñalarías tanto, le dijo la menor. A lo que Ulises le contestó, Amor, no me digas eso. Mejor llámame a este número. De verdad, si hoy me pillan, diré todo. Y tú vas a ser el que se irá a preso, por celos y todo, le indica Francisca, mientras que Labrín contesta. Te violentó sexualmente. Tampoco era para que le hicieras tanto daño al cuerpo. Tú me amenazaste, Ulises. Ten en cuenta eso, contestó la acusada finalmente. Otro de los antecedentes de la causa fue que Labrín había actuado de modo de venganza, por la relación que Tomás Acevedo mantenía con la menor de edad, quien había dado su consentimiento para matar al joven. Durante la investigación, la joven habría mencionado que la víctima la había violentado sexualmente. Por esta razón, lo citó en el sector del estero Zamorano, y allí Labrín atacó al fallecido con una daga, propinándole los múltiples cortes. Francisca fue quien eligió la zona donde le darían muerte. De acuerdo a los testimonios y documentos forenses presentados, Ulises Labrín le propinó más de 230 apuñaladas a Tomás Acevedo durante el ataque, que duró cerca de 20 minutos. En la región temporal izquierda, sobre la oreja, se observaron 37 lesiones. En la región parietal izquierda, 48 lesiones. En el lado parietal derecho, 39 lesiones, entre otras. Algunas pudieron causarle la muerte por sí solas, debido a la profundidad y agresividad de los cortes. Lo anterior ratificó una conducta de ensañamiento y alevosía, con la que actuó el asesino. Francisca, conocida en los medios bajo las iniciales FCMS, tenía 14 años cuando conoció a Ulises Labrín Garrido, de 22 años. Ella estudiaba en el mismo colegio que Tomás, mientras que él trabajaba con su padre de leñador en Buin, comuna donde vivía. Catalina Ortiz conocía a Francisca cuando ésta tenía 8 años, y entró a un grupo scout del que era guía. Fue mejor amiga de su hija, aunque cuando ocurrió el crimen, ya no lo eran hace más de un año. La describe como una niña caprichosa, que siempre le gustaba mandar y era celosa con las amigas de su hija. A mí siempre me dio pena. Ella era una niña con muchas carencias afectivas. No tenía una familia ejemplar como la mamá asegura. Siempre estaba sola y eso hizo que buscara cariño en relaciones amorosas desde pequeña, expresó. Sobre su mamá, Paula, recuerda que siempre la regañaba. Catalina afirma que después del crimen habló muy pocas veces con la madre de la menor. Un mes después de lo ocurrido, la bloqueó en las redes sociales porque la culpó de los malos tratos que recibía de la gente. Además de mostrarse en contra del apoyo que se le dio a la madre de Tomás y que a ella le dieron la espalda. La pareja se vio por primera vez en el 2018. Ella fue a Santiago a ver un torneo nacional de baile. En el culices participó. Pero no fue hasta febrero del 2019 cuando se vieron en otra instancia y comenzaron a conocerse. Ambos acordaron rebajar la edad del hombre a 19 para que la madre de Francisca permitiera la relación que en marzo del mismo año oficializaron. Era una relación a distancia. Solo se veía en los fines de semana, pero fue suficiente para que sus vidas quedaran unidas para siempre. Ella viajaba sola a Santiago donde una tía e iba a la casa de Ulises. Él fue a San Vicente unas cinco veces. Nunca había estado antes en el pueblo. De hecho, solo llegó a conocer tres lugares. El supermercado, la casa de Francisca y el terminal de buses. Fue en mayo del 2019, mientras Labrín regresaba en metro a su casa, cuando recibió una llamada de Francisca entre lágrimas. Contándole que había sido abordada fuera de su colegio por una persona que conocía y que la había manoseado. No fue hasta el fin de semana cuando se vieron que la menor habría especificado que había sido violada por Tomás. De acuerdo con el archivo del caso, en sus declaraciones, Ulises habría instado a Francisca a que pusiera una denuncia en carabineros. Pero esta se negó. Entre la frustración y no saber cómo ayudar, propuso vengarse de Tomás dándole una golpiza. Pero la menor dijo que se recuperaría y la culparía a ella. A lo que esta le preguntó si tiene un arma de fuego o un cuchillo. ¿Para qué? Preguntó Ulises. Fue en ese momento cuando la menor mencionó sus intenciones de eliminar a Tomás para frenar el acoso. Después de un largo silencio, este accedió, comenzando a planear lo que sería la venganza, tres semanas antes. Durante ese tiempo solo volvieron a conversar del tema una vez. Ella jamás cambió su determinación. Él intentó convencerla varias veces de que denunciara, pero no tuvo éxito. En su cabeza, su pareja era una víctima de violación. Nunca cuestionó si pudo ser una mentira por la gravedad del hecho. El juicio continuó por un largo periodo esperando que 36 personas testificaran para esclarecer los hechos que mantuvieron a toda la comunidad sanvicentina conmocionada. Paralelo a eso, Beatriz Olea, madre del joven, culpó del crimen de su hijo al adolescente de 15 años, indicando que ella manipuló al joven de 23 años. En conversación con uno de los medios de comunicación, Olea destacó que Me cuesta entender tanta frialdad y sangre fría de una niña de 15 años. ¿Cómo puede haber manipulado y planeado todo a esa edad? Me pica, mi rabia es con ella. Ella concertó todo. Ella le dijo al otro imputado que mi hijo la había abusado. Es ella la que armó todo. Pudo haber salvado a mi hijo. Complementó la mujer, señalando que el otro acusado actuó para salvar la honra de su novia. Remarcó que en la audiencia de formalización, el mayor de edad supo que el supuesto abuso no fue tal. Por lo que la única explicación que le encontró es que ella quiso matar a Tomás porque él no quiso tener una relación seria. En el momento que Francisca desmintió el abuso, Ulises quedó impresionado, nervioso y casi llora, porque se dio cuenta que todo fue mentira. Para el 2 de junio del 2021, tras el veredicto entregado por el Tribunal de Juicio Oral en el penal de Rancagua, quien determinó que ambos fueran acusados por el delito de homicidio calificado. Tras el dictamen, Beatriz obtuvo que Este fue un proceso largo, intenso, gráfico y doloroso. Por otro lado, y con respecto a lo que fue la premeditación en el homicidio del joven, señaló Es algo que conocíamos desde hace mucho tiempo. Nosotros siempre supimos que ella fue la partícipe. Ella me dio el pésame. Conversó conmigo y se comportó como una doliente más. Eso habla de lo macabra que fue esta chiquilla. Siguiendo por esa línea, Beatriz Olea también habló sobre el silencio de la joven de 15 años. De ella no me sorprende, porque si ustedes la hubiesen visto en el transcurso del juicio, como estaba preocupada del pelo, de cómo se veía y su mente fría. Sobre todo cuando mostraron las imágenes de mi hijo ante el médico legal. Para ella fue mirar a la Mona Lisa, dijo. Para finalizar, la mujer señaló Sobre lo ocurrido, el padre de la adolescente acusada asegura a los medios que él cree que su hija es inocente. Saber que tu hijo de tan solo 15 años quedó preso es terrible. O sea, es atroz. Yo también me imagino a la señora, su hijo fallecido y mi hija en la cárcel. Y el otro cabro, Ulises, el medio tete que armó. Es terrible. Mi hija dice que la violó. Ella fue a buscar una guía y se la violó, señaló el padre. Incluso agregó que Yo no he hecho nada, yo no maté a nadie. Así fue todo. Esto fue sin dolo. A lo mejor el otro cabro sí lo hizo con dolo. Mi hija no tuvo nada que ver y eso lo vamos a esclarecer. Consultado si le ha preguntado a su hija qué pasó ese fatal día en el puente Zamorano, el padre solo aseveró que Yo voy a verla para hacerla feliz, no infeliz. Ya vendrá ese momento para saber qué pasó. Finalmente, el veredicto final al caso fue el día viernes 11 de junio del presente año. Al mediodía se dio a conocer la sentencia en contra de los dos detenidos por el homicidio calificado del joven scout Tomás Acevedo Olea, hecho ocurrido en la comuna de San Vicente de Tahuatagua. El tribunal oral en lo penal de Rancagua condenó a 17 años y 183 días de cárcel a Ulises Labrin, autor material del crimen, y a cuatro años de régimen cerrado en un recinto del Cename con programa de reinserción social y un año de libertad asistida especial a la menor de edad. Cabe señalar que ambos habían sido condenados el pasado 2 de junio como responsables de homicidio calificado contra la víctima. Y si bien la Fiscalía había pedido presidio perpetuo para el sujeto y cinco años de régimen cerrado para el adolescente, el tribunal consideró las atenuantes de las defensas, logrando rebajar la pena. Cabe destacar que el pasado 4 de agosto, en la Corte de Apelaciones de Rancagua, se realizaron los alegatos para pedir la nulidad de la sentencia de la joven. La acción judicial para anular el juicio fue interpuesta por el abogado de Ista, la cual fue rechazada el pasado 23 de agosto por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Lo recibimos con decepción, ya que la Corte no nos dio la razón en cuanto a los argumentos que escribimos para solicitar la anulación del juicio, reaccionó el abogado Hugo Carrera, defensor del adolescente. De esta forma se confirmó el fallo recurrido que en junio pasado condenó a 4 años de internación y un año de libertad asistida a la menor de edad. A las penas se le computará el tiempo que llevaban en prisión preventiva, medidas bajo la cual estaban desde el 2 de agosto del 2019. En noviembre de este año, Tomás Acevedo estaría cumpliendo 20 años. Su madre sigue en la lucha en busca de justicia con respecto a la menor de edad involucrada. Por lo que desde finales del año 2019, Beatriz Olea está luchando para que la ley Tomás se convierta en una realidad y los menores involucrados en hechos tan violentos como los homicidios calificados puedan ser condenados a penas ejemplarizadoras al igual que los adultos. Para que su propuesta pueda ser escuchada y vista por los congresistas, se necesita reunir una cantidad importante de firmas y por ello Beatriz Olea ha estado recorriendo las distintas comunas de la región consiguiendo firmas. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Este caso me lo habían pedido bastante y por fin los pude traer. Recuerden que cualquier otra recomendación que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo otro video recomendado y no olviden suscribirse. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!